Música Señoras, señores, un placer tenerles aquí otra vez. Estamos en el Dublin House, nuestra casa, Dublin House, pues nuestra casa. Y estoy acompañado del director del campo más cercano al Dublin House. ¿Qué tal estás, Antonio? Buenas tardes, ¿qué tal? Disfrutando un aperitivo, tomando una cerveza, una Coca-Cola, perdón, una Pepsi, que aquí no hay Coca-Cola. Y ha venido a hablar de algo que a mí me parece muy interesante, que es su escuela de golf. Tenéis una escuela de golf que inicia su actividad y puertas abiertas este sábado, ¿cierto? Eso es, sí. Este sábado tenemos dos actividades. Una es el campeonato Sanitas, que se va por un lado, y luego la apertura de la escuela, que bueno, como ya comentamos en el otro programa, pues vamos ligados al curso escolar y entonces este primer fin de semana hacemos puertas abiertas, que puede ir cualquiera a probarlo, a dar un día de clase, a conocer a los profesores, conocer las instalaciones, y bueno, y ver un poquito cuál es el ambiente que tenemos ahí en la escuela. Y luego a partir del fin de semana siguiente, ya al 30, ya sí empezarían las clases para los que quieran inscribir, los que están inscritos, y a los que hay de otros años. Están a medio ritmo ahora hasta el club. Claro, y aquí en Guadalajara también, que tenemos la peculiaridad que las fiestas son justos, se han acabado ahora, entonces el colegio y todo no ha empezado hasta esta semana. Sí, 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 es cierto. Un poquito más tarde que los demás. Bueno, la verdad es que está muy bien, es una buena oferta. Tú vienes con chuleta y con información. Sí, vengo con la chuleta un poco con la... Cuéntalo abiertamente, el programa es tuyo. Pues mira, aquí te he traído un poco la hoja de tarifas de la escuela infantil, que es para, bueno, para que me eches un vistazo y para... Sobre todo, para que no se me olvide, porque ahora hemos preparado muchas combinaciones. Entonces, por ejemplo, este año, cosas nuevas que hemos puesto, pues como veréis, hemos intentado al final quitarle un poco al golf esa redecilla que tiene, que es un deporte muy caro y muy elitista. La élite, no sé qué elitista. Entonces, como estamos luchando por ello, pues hemos puesto los precios como puede ser cualquier actividad extraescolar, como el taekwondo, como el fútbol, como el baloncesto. Entonces, bueno, pues los precios, mira, para los socios de Cabanillas y del club serían 45 euros el primer niño, 35 el segundo hermano y el tercer hermano, en caso de que tuviese, gratis. Bueno, eso, yo que soy padre, tener un tercer hermano es complicado. Es complicado. Entonces, como lo sabemos que es complicado. Es muy complicado y yo creo que se agradece mucho que sea gracioso. Si no queremos favoritismos entre hijos, pues ya decimos, el torero tiene que ir. Esos son para el precio para los socios y para los externos. Serían 65 el primer hermano, 55 el segundo y 45 el tercero. Muy bien, está muy razonable todo. Ya te digo que son precios como puede costar cualquier actividad extraescolar en Guadalajara, más o menos están así en la media. Y bueno, y luego este año, aparte de eso, hemos incluido, por eso le hemos dado aquí como en otro tríptico por fuera, las ventajas que tiene frente a otras que hay alrededor, frente a la competencia. Entonces, por ejemplo, este año hemos incluido, como queremos crear, es jugadores. Queremos crear gente que juega al golf y que al final, el golf sabemos todos que es un deporte muy longevo, que si te pica el gusanillo de joven, posiblemente no te escapes en toda la vida. Sí, de mayor, a mí me pillo con 39 años y aquí estamos, macho. Sí, 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 pues de pequeño ya no te escapes. Entonces, bueno, para ir creando ese jugador, ese ambiente de club, ese ambiente de escuela, hemos incluido las bolas, que eso siempre lo tienen todos los que participen. Muy bueno, muy bueno, imprescindible además. Tienen las bolas incluidas todos los días de la semana, para cualquier día que puedan subir ellos, con sus amigos, con sus padres, tienen las bolas incluidas y pueden practicar allí el tiempo que quieran. Y eso siempre lo hemos tenido. Y ahora este año lo que hemos incluido ha sido el Green Fee en el Pitch and Pad. El Pitch and Pad lo vamos a dejar gratuito para todos los alumnos. El Pitch and Pad es, como todos sabéis, un campo pequeñito, que el hoyo más largo que tenemos son de 100 metros. Pero el campo de cabanilla en el Pitch and Pad es fantástico, a mí me encanta, a mí me gusta jugar conmigo. Sí, 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 está muy bien, es muy completo, tienes golpes de todo tipo, pero para que seáis unidad, pues eso, el hoyo más largo son 100 metros. Entonces, bueno, para este tipo de niños que empiezan, gente que ya sabe que te da mucha habilidad también, o sea, el Pitch and Pad es bueno para todos. Pero bueno, ya les da una sensación desde el primer momento, desde el primer año de clase, de las dimensiones de lo que es un campo de golf, de cómo moverse en un campo de golf, cómo tratar a los compañeros, o sea, que es un poco lo que buscamos sobre todo en un principio, o sea, intentar crearle al niño al principio, por eso lo dejamos gratis para que practiquen cuando quieran. Lo único que sí que tienen que hacer, como cualquier jugador normal, ir a la taquilla, solicitar el greenfield, o sea, ¿por qué? ¿Pero por qué? Se les va a dar un ticket como después, simplemente como invitado, como alumno de la escuela, pero ¿por qué? Porque queremos crear eso, jugadores de golf, que al final sepan, oye, que ir al campo de golf y jugar, pues tienen que pasar por recepción, solicitar su greenfield, porque su greenfield, aparte de ser el ticket de pago, al final es lo que te... Primero, con los niños sabes dónde está el niño y sabes localizarlo, cualquier padre viene y dice, oye, mi hijo, que lo he dejado en clase, pues han ido al Pitch and Pad y estará, si ha salido a las 12, en la 1, pues estará en el hoyo 7, en el hoyo 8. Claro, claro, claro. En todo momento sabes dónde está la gente. Y luego, sobre todo, por el tema de licencias, de seguros, de que te pase cualquier cosa, entonces estás cubierto porque estás en el campo. Aparte de la licencia que tenga cada jugador, pues nosotros como campo tenemos un seguro para todos los niños de la escuela que no estén licenciados, que no dan para... Siempre con una persona responsable, que en este caso sería Pablo del Goroso. Muy buen tío, yo hablaba antes de empezar contigo, que ha venido aquí a dos o tres programas, además aquí, también me ha acompañado en algún programa en Skype, igual que tú, y es muy buena persona, un excelente jugador, estuvo en el Tour Europeo. Sí, 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 estuvo en el Tour y creo que ganó, quedó segundo en Open Madeira, que fue uno de los más... Y bueno, su palmarés y todo su currículum, si lo tenemos por la web, pues si lo queréis ver también, ahí está. Y bueno, la verdad es que Pablo, pues sí, es un buen jugador y es un profesor muy bueno porque yo lo mejor que le veo, lo mejor del punto más positivo que le veo, es que transmite muy bien, te sabe transmitir muy bien el gol. Pero tanto a mayores como a pequeños. Sí, 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 a mayores como a pequeños y ya te digo, a todos los niveles, porque Pablo al final, yo le he visto entrenar, como hemos comentado antes, a jugadores del Tour allí, o sea que han venido con partidas suyos argentinos que vienen a jugar a Europa y coinciden que están en Madrid un mes o quince días. Wormer también, Wormer, por ejemplo, que lo hablábamos, Daniel Bansic, o sea hay una serie de jugadores que están a ese nivel al Tour que vienen a entrenar con Pablo, o sea que Pablo les dé clase, Pablo les analiza, les dice esto y tal y la verdad es que se van muy contentos y... Además que tiene un niño de seis años, ha captado muy bien lo que necesita el crío, pues yo hablaba con él, esto no te lo había comentado, decía yo es que mi hija no me hace ni puñetero caso, mi hijo tampoco, pero se fija, es verdad, se fija y Tomás está jugando muy bien, su hijo. Sí, muy bien, muy bien. Está jugando muy bien, está muy pendiente de él, no le hace ni puñetero caso luego lo que le dice, pero ahí está, mi hija es igual y ha captado muy bien a los críos cómo llevarlos, porque yo le he estado viendo, a mayores, a pequeños, lo que estamos hablando y su ejemplo y su ejemplo es Tomás, que es un chaval muy extrovertido, muy simpático, tal, que como mi hija pues se fija en una piedrecita, en unas florecitas, tal, pero ahí está, ahí está, ahí está, y jugando muy bien, sí señor, jugando muy bien, yo lo he visto desde, pues desde que empezó Pablo con nosotros en el 2014 y la verdad es que yo lo he visto el progreso que ha llevado y ahora Tomás con 6 años ya tiene un swing muy formado, muy hecho, muy bien, muy bien, y le pega bien, a la voz, le pega bien, le pega bien, le pega bien, yo creo que va a ser fantástico para todo el mundo, pero para los críos que al fin y al cabo es lo que estamos hablando ahora específicamente de los niños, genial, sí, sobre todo, pues es el tema de los niños porque al final empieza, pues lo he dicho, empezamos el día 23, este sábado, a partir de las 11 de la mañana, puede subir cualquier persona, a ver las puertas abiertas, tanto padres como niños y bueno, y allí pues le daremos a la gente que sea nueva, nueva, pues la primera toma de contacto con el golf y a los alumnos que ya han venido otros años y tal, pues simplemente pues que disfruten, eso es, contarles un poco cómo va a ir este año, entregarles el calendario, la serie de actividades que tenemos un poco planteadas y dame eso luego para compartirlo, vale, porque yo creo que es muy interesante para todos los que nos oyen y nos ven. Para dejártelo, para dejártelo aquí. Además que ya te lo hemos hecho así de una forma muy muy simpática y muy bien, muy compacta. Muy didáctico así para muy rápido de ver. Bueno, y este es el último punto que es el que hemos puesto también este año, que es el de recuperar días, pues bueno, todos sabemos que al final tenemos imprevistos, también muchos niños, yo juego al baloncesto, yo juego al fútbol, me han puesto el partido el sábado a la hora de la clase, no voy al baloncesto. Y el día de los virus en la clase, tío, que cuando ocurre esto caen todos. Eso es, entonces, también hemos metido otro día entre semana, las escuelas serán siempre los sábados, dependiendo de 11 a 2 y dependiendo del grupo, del nivel y de la edad, pues estarás a una hora, otra, pero siempre serán los sábados. Y luego hemos puesto los días de recuperación entre semana, que hay dos, martes y miércoles. Muy bien, y uno, le tenemos puesto como físico recuperación, o sea, que al final, ese es el día que se va a tratar un poco también más la parte del gol física, de jugar, más con ejercicios del TPI, pues ya sea, en vez de jugar al gol, pero tirar el frisbee con la mano izquierda, batear golas de goma, jugar movimientos así, que son muy, el giro y el movimiento es muy parecido al gol y que se hace la clase más amena, que no es solo dar... A mí me encanta jugar al frisbee, en Estados Unidos es muy normal, aquí se ve menos. Pues por ejemplo, para el gol dicen que el FIDI con la mano izquierda viene muy bien, porque es el gesto del desgiro, de quitarte y ahí, ahí. Oye, hay clases para mayores, supongo, por la parte que me toca a mí, hay clases para medias edades, hay clases para todos, no solo para niños, ¿no? Efectivamente, la escuela es para todos, pues aquí por el otro lado también te viene toda la parte de... la escuela de adultos. Espera, no me lo cuentes ahora, vamos a hacer una parada, es que ahora hay dos paradas por publicidad, vale, y entonces estoy seguro que nos van a agradecer mucho los consejos que les vamos a dar, volvemos ya, ya mismo, tres minutos, no desaprovechen, echar un vistazo a la información del torneo, del séptimo torneo Senior Turismo de Galicia, de Wolf, evidentemente, que va a ser el día 15, 16 y 17 de octubre, salida el 18, en el balneario del Mondariz, spa, gran comida, fiesta todas las noches, y golf, no se lo pierdan, y otros muchos consejos que tienen ahí, no se los pierdan, volvemos ya mismo, tres minutos y volvemos, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco, y el aroma de sus vinos, si has estado en Galicia, seguro, que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos, en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf Senior Turismo de Galicia, y a la vez, una final paralela, para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo, descanso, disfrute, y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es, turismo de Galicia, junta de Galicia. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital, para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.SoyGolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta Interesante todo, ¿verdad? Bueno, pues no hay nada más interesante que lo que va a contar este señor acerca de su escuela una magnífica escuela que lleva Pablo del Grosso y que dirige el campo Antonio Antonio Carrascosa Comenta ¿Qué más hay dentro de tu escuela? Bueno, pues dentro de la escuela como cualquier otra escuela así un poco es hay también modalidades muchos tipos de clase hay para adultos para todo tipo de para todo tipo de personas y bueno los precios varían dependiendo un poco de cada uno lo que guste Bueno, pero están muy ajustaditos, ¿no? Sí, sí están muy ajustados desde la clase individual de una hora porque sí que hemos quitado la figura de la clase media hora porque creemos que al final no es productiva o sea, no sirve al final el profesor ni siquiera de gusto tampoco el profesor porque es como no me he dado tiempo y el alumno tampoco le da tiempo a llevarse esa para luego practicar a llevarse esos consejos o afianzar esos consejos de media hora para luego practicarlo él solo entonces, bueno empezamos con clases la individual de una hora que al socio cuesta 35 euros y al externo 47 todas estas es muy razonable sí, sí para ambos todas estas clases al final llevan el análisis de swing análisis de grabación o sea, todas estas al final no es simplemente dar la clase sino que lleva un poco las clases no son con Tomás a pesar de que juega muy bien sino con Pablo Tomás sí que está haciendo está dando consejos lo he visto lo he visto en Instagram geniales para decir así se juega un fade así se juega un draw y la verdad es que son muy graciosos los vídeos y lo hace bien muy bien muy bien entonces bueno pero de momento para los adultos que a su padre de momento y bueno ya te digo lleva todo análisis de swing además que Pablo su método de trabajo es como hemos comentado antes al final también ha entrenado a gente del tour a gente entonces su seguimiento su seguimiento es un poco te va haciendo fichas te va haciendo como tu pequeño book del golfista por así decirlo que te va haciendo desde la primera clase pues mira estos son los fallos por aquí es por donde creo que deberíamos trabajar y luego te marca también un poco el decir oye pues yo creo que deberías trabajar esto dos días a la semana un día a la semana luego cada uno ya sabemos lo que entonces más o menos te va marcando esos tiempos esos botas para mejorar también según el objetivo que tenga cada uno hay gente que dice oye yo quiero clasificarme para el campeonato de España de segunda que tengo que bajar a Handicard 4 pues bueno si vienes con un objetivo fijo vas a tener una clase fija para conseguir eso es para conseguir ese objetivo se va a ir muy focalizado a ese objetivo hay gente que viene oye pues yo tengo el campeonato de pitch and pass de España por ejemplo este fin de semana es el interclub de pitch and pass ha habido gente del campo estas semanas atrás y han dicho oye pues vamos a dar clase de juego corto claro claro es lógico también claro porque al final dices oye luego llegas a un campeonato y siempre los nervios y tal juegan malas pasadas entonces mejor ya tenerlo como más claro para decir oye pienso en cómo me tengo que colocar cómo lo tengo que hacer para no tener muchísimo entonces bueno pues Pablo ya te digo un poco el entrenamiento individual este es un poco a la carta también a lo que cada uno quiera oye yo quiero yo no quiero llegar a Handicard 0 yo quiero divertirme jugar pues también un poco va a eso Pablo es así Pablo te ayuda en eso mucho Pablo es así Pablo ya te digo transmite muy bien intenta hacer gol fácil o sea al final ya todos los que le veis cuando le ves dar clase no te va a decir hay que llegar el palo aquí volverte retorcerte no 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 al final te va a dar las pautas un poco que según tu 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 cuerpo tu forma física pues tengas un movimiento que seas capaz de llevar la bola al sitio o moverla bien yo te voy a contar una cosa que esto no lo había contado nunca yo iba a tirar unas bolas creo que no nos conocíamos todavía a Cabanillas y Pablo estaba dando clases porque en el pasado estuvo allí no sé dos años tres años pues Pablo que tiene una faceta comercial muy muy buena pero sobre todo empática me vio y rápidamente me ayudó a colocarme unas bolas a situarme a tal es la primera vez que viene es la octava pues mire si tú ves de esta manera es un tío cordial afable interesado en cualquier persona que no conoce y en las que las que conoce exactamente igual está siempre pendiente de todo el mundo y pendiente cuando está allí de todas las personas que están en el en el en el campo de prácticas y yo creo que es el mejor embajador que puedes tener para ello si ya te digo que la verdad es que nosotros con Pablo pues estamos encantados por eso es muy bueno es una persona que ha respirado golf desde muy pequeño al final con cinco o seis años ya empezó a jugar al golf ha respirado golf a muchos niveles y entonces al final se nota se nota por las situaciones que ha vivido por muchas cosas por ejemplo otra cosa que no hemos nombrado ahora pues Rodri Martín que es un jugador nuestro que es cándica plus 0 con 8 pues bueno ahora ha entrado en la Blume la han cogido esta es la Blume de Madrid Rodri Martín mucha suerte Rodri es un chico muy desgadito si la has tenido que ver porque muchas veces la has tenido que ver porque es una persona que pasa las horas en el campo pues termina de sus estudios lo que tiene que hacer y al final entrenar entrenar ha estado entrenando con Pablo pues desde el 2014 sí que llegó más o menos Pablo ha estado entrenando con él también dándole muchos consejos a Pablo también porque al final Rodri no lo hablamos antes al final es un chico que tiene ideas vamos tiene ideas tiene ideas la forma y la posibilidad de llegar y seguramente yo ojalá ojalá llegue porque la verdad es que la mentalidad la tiene las ganas de entrenar las tiene o sea es un tío es un tío que en todos los aspectos allí en el club nadie te puede decir una palabra mala de Rodri o Jorge Rodrigo es al revés es una persona pues eso y un detalle que cuento mucho es por ejemplo sin decirle nada él se pone a patear en el patín green que a lo mejor se tira una hora tirando el mismo pat de un metro y medio y se pone una toalla en los pies para no marcar el patín green de prácticas que tío claro va a estar todo ese tiempo no quiere que se quede la marca no quiero dejar aquí la marca y eso por ejemplo esas son esas cosas ahí se muestra quién es claro eso es entonces pues bueno pues ha estado con él Pablo le ha servido mucho sobre todo para darle esas anécdotas contarle esas experiencias por el campo contarle esa forma eso es contar esa forma de jugar de oye pues al final yo creo que ya te digo Pablo transmite muy bien y que mejor transmitir una experiencia porque al final eso es como Pablo lo tiene muy muy metido entonces se lo transmitió muy bien a Rodri creo que Pablo le ha hecho muy mucho bien a Rodri en ese sentido más que en el aspecto a lo mejor técnico porque al final claro Rodri ya es un jugador que ya tiene su swing hecho que ya tiene que puede ir perfecto además eso es y puede ir en detalles pues como todos sabemos el golf es muy pero ahora tiene que ir ahí eso es muy fácil es equilibrarte me estoy colocando un poquito peor o me estoy pero al final su swing está hecho o sea Pablo no le ha formado el swing pero si le ha formado yo creo en la forma de jugar en la en la visión del campo en cómo afrontar ciertos golpes en cómo afrontar ciertas tensiones nervios y en esas cosas creo que Pablo sí que le ha hecho mucho bien y la ha transmitido una experiencia buenísima y ya te digo y Rodri pues ahora este año ha empezado en la Blume y bueno pues yo ya se lo he dicho a él y se lo diré siempre que enhorabuena que mucha suerte y que vaya y que vaya para adelante porque la verdad es que por trabajo por se lo merece si hay una persona que se lo merece es Rodrigo no trabaja trabaja es verdad lo que dices tú siempre está en el campo siempre yo no me había fijado en ese detalle que es algo anormal en una persona quiere tanto de ese campo y quiere tanto y es tan de ese campo que lo cuida al extremo y eso no es normal de encontrar no no por eso te digo que son más en chavales jóvenes si si por eso Rodri tiene 15 años ahora y al final son esas cosas que no entran en ese detalle eso es por ejemplo yo te pongo si Rodri siempre cuando ha necesitado entrenar cualquier cosa en el campo pues siempre le hemos facilitado lo que hemos podido tanto bolas como boogies oye que quiero ir a un hoyo a practicar bueno pues al boogie lo que le haya hecho falta y jamás hemos tenido algo que es goloso cuando tienes esa edad a 15 años por ejemplo te dejan un boogie pues por ejemplo hacer un trompo en un campo cosas así que al final para un niño para todo es goloso es goloso pues Rodri jamás ha tenido un carácter estable perfecto eso es comportamiento comportamiento pero tanto con la gente que trabaja en el campo con la gente que vaya a jugar o sea respetuoso 100% o sea todo el mundo al final todo el mundo en el campo le conoce y a todo el mundo cuando ve a Rodri es que le saco una sonrisa es que no puede sacar otra cosa porque ya te digo que es un tío que chapó le debe bien sí, sí, lo es sí, lo es oye la escuela yo creo que está bien contada está bien tú hablabas de un torneo y Caganilla se caracteriza por una infinidad de torneos fantásticos todas las semanas hay uno o dos siempre intentáis cuéntame un poco qué temporada tenéis por delante pero tras tres minutitos volvemos ahora mismo tres minutitos yo se lo he avisado que ya estamos en dos paradas tres minutitos volvemos ahora mismo y comentamos el tema de torneos ¿te parece? perfecto ok, ya estamos aquí de vuelta chao si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf ¿nos suena bien? consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 Antilla creamos hogares volvemos en 3 minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio bueno aquí estamos de nuevo he cargado cerveza más pequeña mire usted que aficionarme a la cerveza después de 6-7 años sin beberla pero bueno todo cambiará para que estoy engordando pero esa es otra historia estaba hablando con Antonio mientras que estábamos viendo los consejos y oyéndolos del tema de los torneos que era lo que habíamos dejado pendiente y del golf en el centro de España tan importante no solamente para los que vivimos aquí sino para toda España y toda la gente que viene de fuera y que nos oye mucha gente tanto de Latinoamérica de Inglaterra perdón de Gran Bretaña de Alemania cuéntanos un poco ese tema y los torneos tuyos que siempre están muy bien yo he jugado alguno he jugado de la MAO que es muy significativo en el campo de Cabanilla siempre cuéntanos un poco sobre eso por favor Sanitas si pues mira este fin de semana tenemos el tenemos el de Sanitas el anterior hemos tenido el de la Fundación Seba Ballesteros pero bueno es un torneo que tiene un significado especial muy bueno al final es por parejas es solidario es para la Fundación Seba Ballesteros trabaja con para paliar el glicoma sobre todo en niños pequeños que es como el cáncer o el tumor cerebral entonces bueno pues siempre está bien colaborar con ellos están haciendo una buena una buena gestión de todo ello y lo están moviendo muy bien y bueno y nosotros la verdad es que este año nos han felicitado la Fundación porque hemos tenido mucha participación han venido 88 jugadores que está bien para que sea un campeonato de pareja y eso y al final pues bueno parejas Grimson y Méral o sea que son golpes alternos y contando todo muy divertido pero es la modalidad como le decía a mi padre del perdón perdona 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 y bueno y bueno y este lo hicimos y este fin de semana tenemos Sanitas el viernes mañana por ejemplo tenemos la Olimpiada Servan que se llama que bueno no sé lo que es pues es un socio que tenemos en Cabanillas que tiene su empresa que es de soluciones informáticas y es internacional tiene ese de Buenos Aires la verdad es que la empresa es muy buena y funciona muy bien y bueno y todos los años lo que hace para empleados amigos y todo el que quiera imitar ¿qué hacen? hacen una Olimpiada que organizan Golf Paddle y Cars también un campeonato de Cars que lo tenemos ahí en Cabanillas también y bueno y entonces entre directivos de las empresas de socios amigos pues se hace un día muy divertido le llama la Olimpiada Servan por eso como es él como lleva pues Paddle, Car, Golf y luego comida y luego hacen un campeonato de Mousse también entonces es uno de esos días que vienes al campo a las 8 de la mañana y te vas a las 10 de la noche eso no está dedicado a niños eso está dedicado a quien debe eso está dedicado si, si eso es otra cosa normalmente ya te digo estos campeonatos suelen ser entre semana como este y amigos de él amigos también gente del campo pero bueno o si no se va a juntar 200 personas claro, claro hay gente y bueno luego el sábado tenemos el de Sanitas que este sí bueno es un campeonato abierto para todo el mundo es un campeonato normal en el que luego Sanitas pone los regalos pone una serie de cosas y alguna sorpresa por ahí que eso el que quiera ahora tiene que venir tiene que venir no lo vamos a no vamos a desvelar nada ni se lo voy a preguntar y bueno y luego pues el fin de siguiente tenemos el de Manos Unidas que también es otro que bueno es otro solidario y que además que es con la sede de aquí de Guadalajara que bueno José Elena la presidenta pues hace una labor también muy buena intentando recoger premios pidiendo muchos premios a empresas a bancos a la diputación a todo el mundo que pueden pues algo le piden y la verdad es que montan un torneo bastante completo porque de regalos está bien luego ya se montan una rifa siempre van con pues bueno con la información a lo que van a dedicar ese dinero pero la parte bonita es que ese dinero va para allá eso es luego siempre ponen el mercadillo como pueden poner Manos Unidas pues en la calle o donde los eventos que hacen pues ponen un mercadillo ahí también en el que todo el mundo que suba da igual que juegues al gol que no juegues al gol pues también lo puedes ver puedes comprar las manualidades que hacen los niños las que preparan ellas y bueno y todo ese dinero va destinado a este tipo de acciones que hace Manos Unidas y yo no lo hablé contigo a ver yo llevo solamente va a ser tres años viviendo aquí a mí me tiene sorprendido una cosa que es esta es una gran ciudad pequeñita de España bueno pues está entre las 30 40 ciudades más importantes de España que bueno estamos hablando de un país importante en el mundo ha cogido muy bien a mi hija y a mi mujer pero también es verdad que ellas son guapas inteligentes pero a mí que soy un zafio un vulgar feo también me ha cogido bien vengan ustedes aquí porque no es de la pega y vengan a jugar al campo de cabanillas porque merece la pena yo disfruto muchísimo con ese campo no es fácil no es fácil para nada pero se disfruta muchísimo en el campo de cabanillas se sufre un poquito todo hay que decirlo sí y estamos hablando de un jugador que tiene handicap 7 y las pasa puñeteras en el campo pero usted si tiene 36 o tiene menos 2 va a disfrutar disfruta mucho sí va a disfrutar y bueno como comentamos los tienes también luego para paliar un poco ese grado de dificultad que tiene cabanillas lo que hemos hecho es generar varios tis varios tis el tis de naranjas muy buena idea además el tis de rojas y de azules que están valoradas para caballeros también y bueno cada jugador puede puede llegar y jugar elegir el recorrido que quiere jugar y dice hoy quiero jugar desde rojas pues desde rojas si eres handicap 7 o 8 como me ha dicho pues a lo mejor juegas con 5 pero yo me voy a pasar a ancianos me voy a pasar a senior pues desde senior también en azules también lo tenemos valorado que sería también un poquito menos de 7 pues a lo mejor sería 6 y medio pero ahí tienes tu valor slope y ya tienes tu nivel ahí para ver es difícil encontrar en todos los campos es algo que cabanillas está teniendo y no los demás si eso es una cosa que lo tienen pocos lo tienen pocos campos y de hecho mucha gente cuando viene porque claro la tarjeta al final tenemos 5 recorridos entonces mucha gente oye la tarjeta y dice no mira este recorrido y todo el mundo dice ah joder sí sí claro claro vale vale que luego ya una vez que eso la tarjeta no tiene nada o sea lo viene rápido pero mucha gente a mí se sorprendía porque decían porque hay dos barras azules dos barras hay una solo pero es que unas caballeros y otras damas se jugó la prueba del Alps Tour si es que está viniendo el torneo del Alps aquí se está jugando con regularidad sí ya te digo que intentamos hacer intentamos hacer cositas pues lo que hemos hablado un poco antes al final el mundo del golf en el centro pues ha sido donde más daño a la bajada que ha tenido pues es donde más ha dado entonces bueno pues nosotros intentamos hacer este tipo de actividades este tipo de cosas intentamos mover el gol un poquito más allá del campo y bueno intentar llenar a la gente y que se conozca cada vez más este deporte además aquí Guadalajara que ya lo hemos comentado alguna vez que es una ciudad pequeña pero tiene dos campos de golf eso es una gran ventaja tiene todo además es una cosa sorprendente tiene todo una actividad cultural brutal actividades de todo tipo y luego hay otra parte de Guadalajara que no se conoce mucho que es todo el turismo ya no rural porque no es rural sino más turismo es senderismo hay muchas vías de escalada hay mucho paisaje y la parte de la zona negra esa de la tejera negra toda la parte de la tejera negra toda la parte del alto tajo pues al final tienes ¿qué pasa? que juegas con muchas alturas también entonces por ejemplo mi pueblo mi pueblo es el recuenco por cierto es un pueblo del alto tajo de Guadalajara ha pasado trillo y todo eso está por allí y al final es el recuenco porque está entre dos montañas como en el valle y la ermita está a 800 metros y el pueblo está a 200 y pico o sea que veis que es curioso tengo que ir a ese pueblo hay un terremoto y tal y entonces está todo lleno entre rocas precioso y hay magia por algo se graba Juego de Tronos aquí ¿no? pues ya te digo que por allí podría ser perfectamente porque son rocas de estas así muy grandes son montañas con mucha altura con rocas muy grandes que es todo piedra ¿sabes? que no parece no son de esas que ves la montaña y vegetación no, ves roca ves como una roca grande entonces recuenco señores recuerden recuenco yo me acabo de apuntar que no lo conocía y voy a ir a verlo sí, sí pues buen pueblo y toda esa zona ya te lleva aparte del recuerdo pues toda esa zona del alto tajo todo eso es muy bonito de ver por eso hay muchas vías de escalada por ejemplo para eso hay mucha gente que vamos dentro del mundo de la escalada esa zona es famosa porque en Europa se conoce mucho porque ha habido gente que ha ido de fuera y han escrito en revistas específicas y te puedes encontrar eso es y te puedes encontrar gente que va allí solo a verlas porque hay muchas vías que no están abiertas también y bueno la verdad es que Guadalajara hablábamos un poco antes de eso que tiene muchas opciones tiene muchas posibilidades pero está poco visitada o poco no, no tiene la misma fama ¿verdad? eso es y otros sitios que a lo mejor que no tienen lo mismo que no dan tanto eso es que no dan tanto es sorprendente porque ha sido la gran olvidada en turismo la gran olvidada en actividades culturales que aquí no se pone a imaginar es todos los días ¿no? pero todas las semanas es una cosa sorprendente hay mucha actividad por la calle muchísima muchísima y luego en el tema del golf lo que tú estabas hablando tiene dos campos de golf una ciudad de 80.000 personas a menos de 5 o 6 kilómetros ¿no? aquí aquí y uno tan bueno tan bueno tan bueno como el tuyo que que se disfruta mucho y que merece la pena que vengan a verlo de verdad fíjense yo yo se lo comentaba ¿no? eso que hace unos años no sabía ni dónde estaba Cabanillas me invitó un amigo para jugar mi padre había pasado la infancia aquí pero prácticamente no habíamos venido ¿no? oye me ha traído la vida por algo y no me quiero ir estoy disfrutando mucho y me encuentro muy muy unido al tema pero lo vamos a tener que dejar aquí Antonio se ha quedado a mitad yo creo que lo mejor que puedo hacerlo es invitarle para el mes que viene para que hable con Pablo lo que hablábamos de la escuela del campo eso es y también para él bueno que explique un poco más la parte más técnica por así decirlo y os pueda contar un poco más pues cómo va a llevar la dirección de esa escuela porque al final va a ser el director de la escuela que os explique un poco el planning de trabajo pues cómo imparte las clases y un poco más el tema técnico eso lo ha dado con Pablo es un jugador excelente sí yo sí sabes de lo que estamos hablando y hombre y esto pues al final lo toco pero al final el método de enseñanza y todo eso es Pablo su método es él queremos que al final la academia cabería gol pues lleve también el nombre la firma un poco de Pablo en un proyecto a futuro muy buena muy buena y entonces eso es eso es lo que un poco también quiero que le explique pues que venga que explique también cómo entrenar los jugadores profesionales a qué niveles a niños que estén un poquito desjuntando a gente así entonces bueno pues todo ese tipo de muy buena idea que lo traiga un poquito para ese planning ese método de trabajo y que él nos pueda explicar cosas más técnicas que a lo mejor y además van a disfrutar con ellos yo creo que sí yo creo que ha tenido que hablo es un buen profesor transmite muy bien las cosas y creo que a cualquier jugador a todos los niveles va a hacer mejor va a hacer mejor es un placer lo mismo siempre es un placer estar contigo gracias por haber venido y nos emplazamos para octubre nada a la vuelta de la esquina charlamos un poco más con Pablo y charlamos un poco más con los oyentes y les comentamos el tema de los televidentes a veces se me olvidan los televidentes pero cada vez son más ustedes muchísimas gracias 250.000 personas en la radio 65.000 en YouTube 85.000 seguidores no les puedo besar pero si me ven por la calle yo les abrazaría les besaría muchísimas gracias por todo ello cuídense y hasta el próximo programa chao chao que será mañana chao 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 si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf nos suena bien consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en Galicia.es turismo de Galicia junta de Galicia century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 Antilla creamos hogares te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guion interior punto es conoces la edificación coaching golf no no lees aún el blog de coaching golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además edna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golf circus tiwán te lo vas a perder léenos en www.coachinggolf.es además escucharás coaching golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Cueño Coaching Golf Radio o Coaching Golf Radio Gracias.